Hola, hola comunidad virtual, el día de hoy decidimos visitar un emprendimiento más de nuestra bellacidad de las brumas y es por ello que nos encontramos en Armario Virtual, un lugar perfecto donde podemos encontrar una gran variedad de ropa para dama y por ello nos encontramos con Calia Picado, una de sus propietarias. ¿Qué tal Calia? ¿Cómo estás Grey? Muy bien, gracias a Dios, feliz de estar acá en tu nuevo emprendimiento. Contanos cómo nace la idea de Emprender. La idea de Emprender nace de una conversación con mi novio sobre la falta de oportunidades de trabajo y de cómo podíamos generar ingresos siendo estudiantes. Esta también es una forma de poner en práctica y ampliar los conocimientos de mi carrera. Excelente, qué bonito conocer personas que desde muy jóvenes buscan la manera de salir adelante. Contanos un poquito sobre qué productos podemos encontrar en tu tienda. Tenemos de pantalones, vestidos, camisa, enterizos, zapatos, carteras, gorras para hombres y mochilas. Entonces no exclusivamente para mujer, también los hombres pueden venir y buscar en las diferentes plataformas Armario Virtual. Así es Grey, aquí en Armario Virtual pueden encontrar un poco para hombres y para mujeres. Hablando un poquito sobre los precios, dentro de qué rango andan las blusas, las sandalias, las carteras. Tenemos precios desde $250, las camisas hasta $400 más o menos, las sandalias de $800 a $1,500, pantalones desde $600 a $1,500 también. Y las gorras acomodan entre $1,130 y $1,150. ¿Qué tal ha sido la aceptación de la población desde el momento que decidiste emprender? La aceptación ha sido muy buena gracias a nuestro pueblo ginotegano que apoya los emprendimientos nuevos. Una de las dudas que yo sé que nuestros amigos televidentes siempre tienen son de qué manera te pueden encontrar en las redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como armariovirtual.0, en Facebook como armariovirtual o bien se pueden comunicar conmigo al número 5782-9034. Una invitación a todas nuestras familias ginoteganas a que también se animen a realizar los pedidos para cualquier tipo de eventos que ellos tengan con vos. Les invito a toda la población que nos sigan en nuestras diferentes plataformas virtuales y así puedan ver todo lo que publicamos y los servicios que ofrecemos. Y bueno, Kalia, ya para culminar me gustaría que le enviara un mensaje a todos nuestros amigos televidentes que les dan miedo emprender. El mensaje que yo le doy a todos los jóvenes es que se atrevan a cumplir sus sueños y se animen a emprender. ¡Gracias!